Bueno, estáis viendo un espectáculo típico de esta época en la albufera, cuando los tractores comienzan las tareas de fangueo y detrás de ellos, mientras remueven el barro, centenares de gallota reidora, gallota sombría, garcetas, moritos, pues bueno, se desplazan buscando a los cangrejos y otros invertebrados que levanta el tractor cuando pasa con esa especie de arado que lleva detrás. Gracias. 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 Gracias.